¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP y bienvenidos a Assassin's Creed Unity donde vamos a ver al protagonista de este juego hacer parkour y correr entre las gentes Vamos a aprovechar ese parkour para ver detalladamente edificaciones como Notre Dame que tenemos aquí justo detrás y vamos a ver la calidad técnica y gráfica del juego Exacto, así que nada, os dejamos con el juego no vamos a comentar absolutamente nada os vamos a dejar que disfrutéis de las imágenes y del sonido así que subir el volumen de la tele o de los altavoces del equipo y disfrutar de esta pedazo de obra maestra un divertissement interesante Oh ¡Vamos! 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 No hay carne. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡No te pases que nos ayudemos! ¡No te pases que nos ayudemos! ¡No! ¡No te pases que nos ayudemos! ¡No! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. In! No, no. 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 No, no.